Que el equipo, ustedes sacan las conclusiones del tema de liderazgo, yo de mi parte tal vez no coincida y piense que tal vez está Keiner Brown, está Esteban Alvarado, hay jugadores que también tienen su cuota de liderazgo entonces esto pienso que de a poco porque estamos llegando vamos a ir delineando ese tipo de cosas que si son muy importantes para cualquier equipo, tener un referente en cancha que pueda transmitir la idea del técnico y que sepa colaborar tal vez con los compañeros más jóvenes